Buenas tardes mi gente, aquí está el manager de La Bestia de Guayanilla, aquí nos encontramos en el pueblo de Guayanilla, en la plaza pública, pues como siempre estamos aquí haciendo un corrido, como siempre lo sabemos hacer aquí, el corrido de los fanáticos de La Bestia de Guayanilla, aquí nos encontramos con un fanático de La Bestia, René Marquemercado, de Barrio de Guayanilla, sobrevino de Abraham, de Berlín. René, quiero hacerte una preguntita aquí leve, ¿qué tú opinas sobre el encuentro que La Bestia de Guayanilla va a tener con el Diamante Azul? Pues con el Diamante Azul, que como me dijiste, que tú vas a tener tremenda lucha, dice que es un puerco, y dice que no se bañan, y está hablando mucho mierda de la gente, y eso es lo que quiero ver, yo en la lucha, vi el libre de Guayanilla, lo que era darle un golpe a Guayanilla, dice que es un puerco, dice que no se bañan. Y si tú lo ves ahora mismo de frente, el Diamante Azul, ¿qué tú le harías? Yo, el Diamante Azul, yo lo rompería la cara, yo lo hago sangre, en la vida, le voy a hacer el Diamante, le voy a hacer la, ¿qué se llama? El Alambre Púa, el Alambre Púa de Guayanilla. Ok. El Alambre Púa. Tiene un mensaje específico, para que le envíe al Diamante Azul, aquí, por cámara, enviar un mensajito específico al Diamante Azul. Oye, Diamante Azul, oye, Diamante, que este peces a ti con el, ¿cómo que te llama? Con la bestia. Con la bestia, que, que tú estás hablando de mucha mierda, brother, tú estás hablando de mucha mierda, con la bestia, yo quiero comparte la cara y, fíjate, con, con la Alambre Púa, que eres un puerco, tú dices que no te bañan, que eres un basura. Supuestamente, supuestamente está hablando más de la gente de Guayanilla, que la gente de Guayanilla no se baña y que son unos puercos, ¿qué tú quieres decir sobre eso? Pues, sobre, yo qué sé. ¿Es verdad eso o qué? Es verdad. ¿Y que la gente de Guayanilla se baña? No se bañan. ¿Cómo va a ser? No se bañan. Ah, dios. Ay, bien. Pues ven acá, pero tú estás a favor del Diamante Azul o estás a favor de la bestia de Guayanilla. Yo estoy con la bestia. Ah, con la bestia de Guayanilla. Con la bestia de Guayanilla. Ah, pero tú te quieres defender a la gente de Guayanilla. Yo con la bestia. Tú te quieres defender a la gente de Guayanilla. No, 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 no. Era, y, ¿hace cuánto tú conoces? O sea, la bestia de Guayanilla, ¿hace cuánto tú lo conoces? Bueno, yo hace de que fui en casa a grabar la lucha. O sea, estamos hablando como 10 años, como 10 años. 10 años, como 10 años. Que tú conoces a la bestia de Guayanilla, lo conoces personal. Y cómo es la bestia de Guayanilla con el pueblo de Guayanilla, con los fanáticos. Y yo lo conozco hace poco, yo lo conozco hace poco, y estaba en el luchador, y es hombre fuerte, y hombre que lucha de Guayanilla. Que presenta Guayanilla, que presenta Guayanilla. Que presenta Guayanilla en la plaza de Guayanilla. O que este, supuestamente, pues la lucha que va a tener mañana con el Diamante Azul, pues no va a haber público. Porque, pues, por esto del COVID, pues no va a haber público, no va a haber nada. No la van a transmitir, ni nada de eso. Pero esperemos en Dios que la bestia de Guayanilla salga triunfante de esa lucha. Que se gane el campeonato universal. ¿Tú quieres que la bestia de Guayanilla salga triunfante y se haga por la puerta ancha mañana y se haga como el campeonato universal de Puerto Rico? Sí, por la Puerto Rico. ¿Tú crees que la bestia pueda desjotar al Diamante Azul mañana? Sí, se puede desjotar, se puede derrotar a Guayanilla. Ah, no, al Diamante Azul. Al Diamante Azul. Este... Creo que lo golpeé y que lo haga sangre. Ok. Este, después de esos, Diamante Azul, este, la bestia de Guayanilla tiene... Otro compromiso, aquí en Guayanilla también, tiene varias luchas. Este, tú eres bien fanático de la bestia de Guayanilla, ¿verdad? Sí. Ok. Pues si quieres decirle unas palabritas de la bestia de Guayanilla, que él va a ver este programa más luego en su casa. Dilele unas palabritas que, como que tú eres fanático de la bestia de Guayanilla. Eh, yo soy fanático, barrio indio de Guayanilla, soy René Mercado, sobrio de Abraham, yo soy fanático de la bestia de Guayanilla, me dicen que tú no te bañas, tú no eres un puerco, tú no eres un lechón. Entonces, pues no, tú no sirves, tú no eres un puerco, que tú no te bañas. El Diamante, el Diamante. El con el Diamante. Ah, bien, dile. Le van a derrotar los diamantes, tirarlos al suelo y tirarlos como una, ¿cómo se llama? Una caja de muertos. Ah. De eso, como en madera, echarlos y echarlos al hoyo, echarlos y tirarlos para encima. Y me dijeron que, me dijeron que viste por ahí entrenando a, a, a la bestia de Guayanilla, lo viste corriendo, lo viste entrenando fuerte. Lo viste entrenando fuerte, con la bestia, con la bestia de Guayanilla, están unos fuertes ahí en Guayanilla. Corriendo, corriendo. Corriendo. Y... Mueve, te camina a limpiar la plaza. Dile, dile unas últimas palabras ahí al Diamante Azul. El Diamante Azul, quiero una lucha con, con, con la bestia. A ver si es verdad que lucha de verdad. A ver si tú eres puerco de verdad o no te bañas. Si es verdad que lucha de verdad. Bueno mi gente, ahí tuvimos a, al hombre aquí, estamos aquí en la plaza de Guayanilla. El hombre está furioso porque pues, en la forma que el Diamante Azul está hablando de la gente de Guayanilla, ¿verdad? Que son unos puestos, que no se bañan. Pero, yo estoy seguro, yo como manager de la bestia de Guayanilla, estoy seguro que la bestia de Guayanilla se la va a cobrar. Cada palabra que el Diamante Azul ha dicho de su gente, de su pueblo. Estoy seguro que la bestia de Guayanilla mañana va a salir victorioso en la, en la lucha. Bueno mi gente, lo estoy dejando, aquí con este view, ¿verdad? Estamos aquí frente a la plaza. Lo estamos dejando. Dile una última palabra, ponle una última palabra, despide de la gente aquí. Pues lo vemos de, el Diamante. Gracias por escucharte tu voz y muchas gracias. ¿Y qué le va a pasar el Diamante? ¿Qué le va a pasar el Diamante si se mete con la bestia? Le va a pasar, le va a morder la alambre de Guayanilla y una caja de muerto de madera. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¡Y fuerte! ¿Y le vas a meter? ¿Y le vas a meter? ¡Fuerte! ¿Y quién tú eres? ¿Y quién tú eres? Dile a quién tú eres. Dile a tu mercado de Guayanilla. René Mercado. Ok, ok, está bien. Bueno, mientras estuvimos en el mercado. Hablamos, hablamos, hablamos ya en breve, mi gente, ok? Dios me los bendiga.